hola bueno qué alegría verlos de nuevo verlas escucharlas compartir bueno yo estoy feliz primero porque les voy a mostrar mi libro en papel bueno esto me pone muy 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 feliz porque es como todo un esfuerzo que logró materializarse cuando podemos tocar las cosas cuando las cosas se vuelven físicas nos damos cuenta que muchísimos años de pensamiento de deducciones de trabajar de entender descifrar al ser humano se pueden plasmar en estas hojas de este libro que hice con tanta dedicación con tanto ahínco con tanta seriedad con tanto respeto de algo que para mí es clave que es el ser humano que es el individuo cada uno de nosotros tiene una misión que lleva bastante trabajo encontrar una de mis misiones es comunicar y hacer todo un trabajo para la humanidad y para el planeta alguna vez se me dijo que esta era mi misión diciendo que este libro plasma esa gran misión viniendo de la psicología viniendo de aquellos tiempos cuando era muy chiquitita muy jovencita muy idealista y sentía que el ser humano era un misterio que la mente era tan infinita como maravillosa y eso me atrapó eso me llamó la atención enseguida eso me fascinó y bueno y hasta el día de hoy soy una dedicada de la mente del ser humano y ahora una enamorada de las emociones de los seres humanos que creo que si podemos madurarlas creo que si podemos encontrarnos con ese mundo emocional el mundo representado por el agua podemos descifrar quiénes somos así que la verdad que no solamente en el mundo sino ahora en argentina también a través del mercado libre pueden conseguir un manual de vida el poder de tu cambio personal es un manual de vida desde las primeras hojas hasta las últimas les ofrezco y pensamos juntos en todo lo que es la línea de tiempo todo lo que tiene que ver con que no sucede inmersos en un mundo que no sucede a nosotros desde lo biológico y físico que no sucede a nosotros desde la relación con nosotros mismos con nuestros primeros vínculos que es nuestro seno familiar y luego con la sociedad con lo que viene con este mundo social gregario que nos abraza con el que interaccionamos con el que nos vinculamos no solamente el seno familiar sino ya amigos parejas y todo lo que tiene que ver con el trabajo y hola qué lindos saludos queriendo los corazones cómo están bueno me voy a tomar un minutito para leerlos hola cómo están la hora maxi maría hola qué bueno sí estoy muy muy feliz hola mechi hola faco erica hola hermosa sil de nevi gracias noelia víctor qué lindo verlos qué lindo qué lindo qué lindo tenerlos acá pareciera que bueno que este kilómetro cero tentó tentó a ver cómo podemos a hacer para volver al punto cero. ¿Es posible? ¿Te gustaría? Si alguien te dijera si podés resetearte. Esta es la palabra que quiero utilizar hoy. Si pudieras resetearte. Alguien me había comentado en el posteo que hice en el feed. Bueno, si puedo empezar de cero sin perder la experiencia vivida, acepto. Obviamente lo vivido está capitalizado y está hecho carne. Ahora, ¿qué pasa cuando eso que se nos hace carne comienza a transformarse en un peso? ¿Qué hay de todas esas emociones? ¿Qué hay de todas esas heridas que en el transcurso de la vida se fueron sumando, se fueron multiplicando, se fueron potenciando? Eso es mucho de lo que explico en el libro y no nos salimos de ahí. Cuando pareciera que lo que fue al principio cuando éramos niños se fue sumando, 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 sumando en episodios, en heridas, en dolores, en sufrimientos como una bola de nieve y estamos aquí, ustedes y yo, en esta charla donde la propuesta fue kilómetro cero a partir de una foto muy divertida que no es casualidad porque nada es casualidad porque todo es una sincronía maravillosa. Estaba hoy, curiosamente, nunca sé en qué día vivo y digo, hoy cumpleaños, salían y cuando miro dice 26 de julio y casualmente encontré un librito que habla del calendario maya y hoy comienza el año del calendario maya y hablaba de la Argentina y digo, wow, esto tampoco es casualidad, ¿no? La famosa sincronicidad, cuando dos hechos se unen en un aquí y ahora en un instante porque están designados a cruzarse, porque tienen algo para dejarse, porque hay un aprendizaje que tiene que retroalimentarse con esa situación, con ese otro con el que te estás encontrando. Y me encontré con esta adorable foto que estoy arriba de un mojón que dice kilómetro cero, me acordé de la canción de Ismael Serrano, que es buenísima, y dije, ¿qué pasa con este kilómetro cero? ¿Qué pasa con estos días donde estamos todos con una intensidad vibratoria bastante fuerte, donde hay un montón de energía que pareciera que no encuentra cause? Hay una sensación de mucha intensidad a nuestro alrededor, hasta un semi-violencia, malestar, impaciencia. Ay, la verdad que esto me tentó, ¿no? Pues digo, me voy a ir a mi kilómetro cero. Uno de mis kilómetros ceros es la naturaleza. Es aquel lugar, se llame como se llame, donde puedo volver a encontrarme con lo innato, con lo puro, con lo intocado, que es la naturaleza. La naturaleza ya mucho antes que el 2012 vibraba en una frecuencia altísima, purísima, y los seres humanos fuimos llegando con estos años, a partir del 2012 y hasta hoy, a elevar frecuencia con todos estos trabajos que yo les ofrezco todo el tiempo, en terapia en vivo, en mi canal de YouTube, en charlas, donde podemos empezar a habitar nuestro cuerpo emocional, que es el único que nos traba para que podamos recibir esa energía divina, para que podamos recibir ese mensaje puro, para que podamos vibrar con la naturaleza, para que podamos tomar conciencia de nuestros procesos y hacer que esos circulen continuamente. Particularmente, yo me estoy encontrando con un cúmulo de energía enorme adentro mío. Terminar el libro fue un trabajo colosal, casi inhumano, diría yo, porque me ocupé de casi todo lo que una editorial hubiera hecho, pero esta vez no quería dejar mi tesoro, mi legado. Esto es más que un hijo, esto es todo por lo que trabajé casi 30 años, de observar, de entender, de sufrir, lo que me significaba a mí estar viva en este mundo, a mí haber estado encarnada en un mundo que no entendía. Y creo que gracias a eso, pude estar tan atenta a dilucidar de qué se trataba el individuo y cuáles eran las herramientas que podíamos, con las que podíamos contar para poder vivir mejor, para entender cómo se puede vivir mejor. Y si es posible, ¿hay algún reseteo? Sí lo hay, sí lo hay. Así que todos podemos hoy comenzar por nuestro kilómetro cero. Y el kilómetro cero primero agradece la experiencia vivida hasta hoy, porque desde el minuto, desde el segundo, uno en el que nacemos, desde un tiempito atrás, cuando ya estamos concebidos, a partir del sexto mes de vida, ya nuestro neurocórtex está muy activo, muy despierto, recibiendo los estímulos de la psiquis de nuestra madre, de nuestra madre biológica. Y es como si pudiéramos conectar con el mundo y observar a través de ella y sufrir a través de ella, ya que nosotros no hemos tenido contacto con nuestro entorno. Y eso queda impregnado en nosotros, sin saberlo, sin que nuestra madre lo quiera hacer, adrede, y queda toda su psiquis imbuida. Y ese es el primer momento donde nosotros ya estamos teniendo un montón de información aún sin haber nacido. Después nacemos y empezamos a entrar en la psiquis, en la psicología de ese no familiar, con los secretos, los miedos, las herencias, no solamente de lo cultural, sino de lo emocional. Y aquí volvemos a dibujarnos como un río subterráneo que nos va llevando a entramparnos, a vivir una suerte de escena que nos impregna nuestra familia tribal, nuestro clan, nuestro primer círculo social, ya que somos muy prematuros, muy, muy, muy maduros. Y entonces necesitamos de ese círculo para sobrevivir. Esa tribu, ese clan, se arraiga muy, muy, muy profundo en una frecuencia cerebral, como explico en el libro, donde estamos en una frecuencia muy, muy densa, casi sin poder distinguirnos del entorno. Fíjense que los bebés nacen casi sin ver de todo, ven una nebulosa y es porque el entorno y nosotros se fusiona. Al fusionar no sabemos quién somos, pero sí sabemos que somos un parte del todo. ¿Cuál es este todo? Nuestra familia. Después avanzando un poquito más, nos vamos dando cuenta, alrededor de los siete años, que podemos empezar a jugar en nuestro propio mundo y ahí nace el mundo de la fantasía. Ya desde que nacemos hasta los siete años, el mundo de la fantasía y de la imaginación es nuestro mundo, son nuestros amigos, es lo que sucede, es ese juego que puede surgir de una caja o que puede surgir de un palito o puede surgir de la arena mojada a la orilla de un mar. Ese mundo rico se va perdiendo cercano a los once años, donde hay un salto nuevo de la conciencia, del cerebro que accede a otras frecuencias y ahí ya empezamos con el pensamiento lógico-matemático a razonar de una determinada manera y a darnos cuenta que somos individuos y nos estamos preparando para lo que va a venir, que es la adolescencia, donde vamos a tener que hacer el primer gran corte con nuestra familia, con nuestra tribu, con el clan y lanzarnos hacia el encuentro y la interacción con nuestros pares. Este cuento, esta línea de tiempo que la desarrollo muy profundamente en el libro, pero que es necesario para entender cómo podemos llegar al kilómetro cero, porque lo que tenemos que hacer es determinar la ruta, entender la ruta que venimos transitando, medio a los ponchazos, medio sufriendo, medio acertando y también equivocando. Entonces, si podemos entender esta línea y cómo vamos sintiendo autonomía, vamos a poder llegar al punto donde encontremos el kilómetro cero. Una vez que ya somos adolescentes, hemos roto un poco con nuestra familia, sentimos que nuestros pares son la verdad, empezamos a sentirnos, obviamente, con muy baja autoestima e intentamos como hacer un intercambio con nuestros pares, nos ponemos en pareja, nuestros primeros novios, etcétera, etcétera, nuestros amigos íntimos, van generando todo un día a dos, donde nos vamos poniendo a prueba en lo que sentimos, en este potencial que somos como individuos y cómo nos vamos interaccionando y retroalimentando con esos pares. Cuando ya llegamos a la juventud, somos totalmente idealistas, 19, 20, 21 años, somos absolutamente idealistas, queremos transformar y cambiar el mundo, queremos, tenemos grandes planes para nuestra vida, grandes sueños, ya sea de amor, ya sea profesionales, ya sea familiares, hay un montón de cosas que se ponen en juego y también sociales, ¿no? Tenemos el gran idealismo de que el mundo puede cambiar y así vamos avanzando en el tiempo. Entonces, desde que estamos en la panza de nuestra mamá hasta que ya somos jóvenes, comenzamos a sentir que todo ese mundo, esas escenas que vivimos, se recargan y sobrecargan de emociones y aquí es donde, obviamente, si no hacemos un trabajo emocional profundo, si no hacemos un trabajo consciente donde podamos identificar cómo esas emociones nos bloquean y nos dificultan, es muy difícil que podamos encontrar un reseteo. Muchas veces los reseteos vienen a los golpes, ¿no? O tenemos un accidente o nos encontramos con una pérdida o una gran crisis y eso hace que nuestro mundo se ponga de pies a cabeza, que el impacto y el shock sea muy grande en nosotros y entonces, si somos un poquito más conectados y un poco más conscientes, vamos a estar atentos a capitalizarlos y si no, vamos a seguir golpeándonos y desviándonos del camino aún más a medida que siguen pasando las décadas y nos encontramos alrededor de los 33, 35, segunda gran crisis, 40, 42, tercera y última gran crisis para tener la oportunidad de encontrarnos, 49, 50, 51, donde cada uno de estos momentos nos permite ir adentro. ¿Para qué? Para poder evaluar, para poder entender, para poder resetear. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque a los seres humanos no nos gusta meternos mucho en el barro de nuestras emociones, en nuestras aguas estancadas. Nos gusta disfrutar, nos encanta el entusiasmo, nos encanta expandirnos, nos encanta nuestro ego, nos encanta disfrutar todo lo que puede lograr las posesiones materiales y toda la incomodidad que significa el trabajo personal, lo dejamos un poquito al costado. Todas las emociones que nos llevan a sufrimientos, las ponemos de un lado y bueno, vamos tratando de salir adelante, mirando muy poquito las cicatrices y avanzando para ir por más. ¿Qué es por más? La meta. Ese cartel a donde la ruta nos invita a ir. Cuando nosotros subimos a nuestro auto, nosotros ponemos un cartel de llegada, ponemos una meta, me quiero ir a tal lugar, tengo tantos kilómetros de marcha. Ahora, ¿qué pasa? Me voy encontrando con muchísimas situaciones, no solamente con el auto o el medio por donde me voy a poner en movimiento hacia llegar a mi meta, sino que tengo que estar atenta como pasajera o conductora, el vehículo que me va a llevar y la ruta en sí. La ruta en sí es un dibujo perfecto de lo que simboliza nuestra vida. Un aviso de curva, un puente, una bajada de velocidad nos indica cómo viajar de la menor manera en esa ruta que va a ser la vida. Pero cuando esto se trata de emociones, no nos es tan fácil como cuando viajamos en la ruta. Las situaciones emocionales son las que nos van alejando y nos van buscando, nos van dando la posibilidad, perdón, de buscar ardides, trucos para dejarla de lado y seguir adelante. ¿Quién nos da esos trucos? La mente. La mente que es viva, lo que hace es tratar de tapar, tratar de esconder, tratar de tapar, liberar, quitar, esconder, tratar de desaparecer todas las situaciones que nos traen dolor o sufrimiento. Porque de esa manera nos hace creer que podemos seguir sobreadaptándonos o acelerando el proceso y seguir la marcha hasta ese lugar al que queremos alcanzar. El tema es que la mente lo logra durante un buen tiempo, pero después viene la crisis que es una oportunidad de romperlo todo para poder salvarnos y para poder llevarnos al reseteo. El año pasado la humanidad fue invitada a resetearse a golpes, ¿no? Una pandemia es un shock impredecible, imprevisible. Tal vez algunas personas ya habíamos vislumbrado que algo iba a suceder, pero bueno, cuando sucede nadie sabe de qué manera va a suceder. Y esto abrazó al planeta entero y con ello a la humanidad. La humanidad comenzó a tener la gran oportunidad de un reseteo, pero como fue de golpe. Muchísimos vieron la oportunidad venir y se pusieron a hacer un trabajo muy, muy grande. Yo vi este cambio que querían hacer muchas personas y les regalé sesiones de terapia en vivo que están hoy en mi IGTV o en mi canal de YouTube, que la verdad que se las recomiendo, o en mi página de Facebook, porque son las primeras herramientas para poder comenzar a resetearse. Que son el descubrimiento de dónde están las emociones estancadas, que me obligan a repetir las mismas conductas, a repetir los roles, a entramparme en esos patrones, en esas viejas fórmulas y no poder salir de ahí. Entonces, ¿cuál sería el primer gran reseteo que necesitamos? La gran decisión, valiente de por sí, de meternos en nuestro mundo emocional, tratar de descifrarlo, descubrirlo, develarlo, entenderlo, para poder observar luego cuáles son las trampas en las que me estoy metiendo, en las que estoy replicando, replicando, repitiendo y que no puedo ver en claro. El kilómetro cero puede ser a cualquier momento de tu vida, porque el kilómetro cero es una oportunidad infinita, continua. Solo necesita de tu gran decisión de hacer lo que tenés que hacer. ¿Es incómodo? Sí. ¿Requiere de tu decisión y tu valentía? Sí. Principalmente, ¿cuál es el trabajo? Descubrir el amplio e inabarcable mundo emocional. Yo soy psicóloga y trabajo con todo lo que es el mundo emocional. Descubrí que ahí está la clave, ahí está la llave de la libertad, del vivir bien, de lograr, después de esas crisis o esas cosas que vienen a sacudirnos, que la meseta, que el bienestar sea cada vez más largo, que dure más tiempo. Y esto lo pueden aseverar y afirmar todas las personas que trabajaron conmigo, ya sean sesiones individuales, como muchas de las personas que no conozco siquiera y que me han referenciado y me han escrito por privado diciéndome que mis terapias en vivo los han salvado, les han hecho pasar este 2020 y este 2021 con mucha calma, con mucho entendimiento y que hoy siguen creciendo con estas charlas que tenemos ustedes y yo. Así que el kilómetro cero tiene que ver con un trabajo profundo de tu cuerpo emocional. Recuerden que nosotros estamos conformados principalmente por cuatro cuerpos. El físico es el más denso. Luego viene el emocional, que es como el agua. El primero es como la tierra, el primero es como el agua. El tercero es el mundo de los pensamientos, está representado por el aire. Y luego, por último, el cuerpo espiritual, que está representado por el fuego. El fuego, que todo lo puede transmutar, que todo lo puede cambiar de condición. Entonces, en esos cuatro cuerpos tenemos que trabajar, pero principalmente el que tiene las dificultades, el que no nos permite resetear si no hacemos un trabajo profundo, es el cuerpo emocional. Por eso, aunque los cuatro cuerpos tengan la misma importancia, siempre pongo el acento en el cuerpo emocional. Porque me he dado cuenta a lo largo de muchos, muchos años de trabajo en el campo, he descubierto que eso es de lo que se trata el libro y a partir de ahora las charlas que vamos a tener es realmente trabajar puntillosamente en cómo este cuerpo emocional puede madurar. La inteligencia emocional, que hace muchos años es la vedette de la psicología, hoy es un nuevo paradigma, porque hoy no solamente tiene que ver con la mente y el cuerpo, la conducta, los patrones y lo que podemos ver, sino que también abarca lo transpersonal. ¿Qué le sucede al individuo más allá de su cuerpo, más allá de sus emociones? ¿Qué le pasa al individuo con la fuente de energía, con la fuente espiritual que nos une en valores, que nos une en ética, que nos une en donde gente y que nos une mucho más allá del cuerpo y la materia? Así que el cuerpo emocional es el punto clave para este reseteo. Y para este reseteo necesitamos pasar por ocho puntos que son claves. El primer punto es la inocencia de la niñez. Necesitamos un niño sano, un niño alegre, un niño libre, un niño con las frecuencias cerebrales que le permiten que su mundo sea la imaginación. Necesitamos como punto dos, la contención de una madre nutricia desde el afecto, desde el regazo. Necesitamos un padre, la ley y la normativa que también estén sanados. Necesitamos sanar nuestras heridas primarias, los miedos primarios que son tan tormentosos que pueden llevarnos a caídas, a vacíos terribles de depresión. Al descubrimiento del mundo que abarca el vacío de la soledad. El otro punto es el desamparo, ese desamparo que se vuelve sinónimo de abandono, de esta sensación donde siento que como bebé prematuro voy a morir si no requiero, si no tengo, si no obtengo el cuidado de mi entorno. Y por último, el gran punto de este reseteo para comenzar el kilómetro cero sería el rol de vida. ¿Cuál fue el rol de vida que venís repitiendo hasta aquí? ¿Cuál es la etiqueta o las etiquetas que te pusieron condenándote primero por necesidad, por supervivencia y luego porque es el único rol que conoces? Entonces, te llevas hasta el día de hoy a repetir en las mismas secuencias, en las mismas escenas que te provocan sufrimiento, que te ubiques en el mismo lugar, donde no haces más que perpetuar el mismo sufrimiento que venís viviendo. Estos ocho grandes puntos hacen que trabajados en profundidad, generen un reseteo y una transformación por la cual puedas empezar a vivir una vida diferente, un tipo de relación vincular distinta, que te ubiques en el mundo laboral, en el mundo vincular, en el mundo familiar, en el mundo social, en un lugar más sano. Pero para eso, otra vez, los invito a hacer un trabajo bien profundo y bien arduo. Hoy les nombré los ocho puntos que tienen que ver con el trabajo profundo de cada uno de ellos y la posibilidad de un reseteo en serio, de un reseteo consciente. Y para eso, hace un par de días, se me ocurrió algo muy, muy lindo que podía ofrecerles, que ya lo tenía pensado hace muchos años, pero que ahora me parece el momento. Primero, porque el libro ya nació. Y el libro es el manual de entendimiento de estos procesos. Y segundo, un taller que va a comenzar el 9 de septiembre, a las 7 y media pm Argentina. Obviamente va a ser online, así que está invitado todo el mundo a hacer un taller de transformación. Este taller de transformación va a durar ocho módulos, o sea, ocho jueves a las 19.30. Y vamos a ir abarcando, uno por uno, estos ocho puntos que les acabo de nombrar. El niño, la madre, el padre, la sensación de la soledad y el desamparo, el miedo, la herida, el rol de vida. Todo esto desarrollado en cada uno de los encuentros va a hacer que puedas sanar lo que venís siendo hoy desde tu personalidad, desde tu mente viciosa de pensamientos que ya traes y desde tu emoción, que está herida, que viene haciendo lo que puede, pero con parches, con curitas, para que puedas limpiar estos grandes e importantes puntos que son constitutivos del individuo. Y a partir de eso, que realmente podamos generar un reseteo increíble, un reseteo donde puedas plantarte desde un nuevo eje, que puedas sanar el deterioro que trae tu personalidad hasta hoy, que puedas sanar tus vínculos con tus padres, que puedas recuperar a tu niño, a tu niño, que puedas sacarte la etiqueta de la frente y liberarte de ese rol que te condena y que inconscientemente seguís repitiendo hasta el día de hoy, pero que todavía no lo conoces. Y darte cuenta que hay muchos roles de vida, pero hay uno que te marca y uno que te pone en el lugar del dolor. Y que por más que ya lo has trabajado, porque muchas de las personas que se van a sumar al curso son personas que ya han hecho terapia conmigo, pero en este caso ofrezco un taller que tiene que ver con el individuo, más allá de una temática puntual, cómo resetear tu vida, cómo ponerte en el punto cero y comenzar a vivir la vida sin mochilas, sin heridas, sin curitas, sin vicios, sin pensamientos limitantes, donde puedas a partir de ahora vivir la vida que deseas porque te conoces, porque entendés tu esencia, porque sabés quién sos. Durante, hasta el 15 de agosto, quienes se inscriban al curso van a tener un descuento. Yo voy a ir subiendo mañana la información en todas mis redes del taller de transformación, que va a durar dos meses, va a durar ocho jueves a las 19.30 hora argentina. Y si se suman personas de otros países, voy a abrir un horario los días viernes a las 12 o 13, aún no sé bien, hora argentina, para que en Europa, que hay muchísimas personas que me escuchan de allá, también se puedan sumar. Así que, por mensaje privado, dejame tus dudas, decime si querés participar para que yo te pueda enviar toda la información de este taller de transformación. Tenemos que empezar este 2021 con todo. Comenzamos la gran limpieza de la humanidad en marzo del 2020. El año pasado nos obligó a meter la cabeza en el fango, a meter la cabeza en el agua podrida de nuestras emociones. Nos llevó a momentos de ansiedad, de pensamientos absolutamente viciosos, limitantes y nos llenó de miedo. Trabajamos con mucha fuerza, con ahínco, para salir del momento más crudo. Y entramos en este 2021 donde seguimos limpiando, pero ya con un poquito más de aire y con algunos otros recursos. Y entonces, me parece que este es el momento. Una vez que el libro ya salió a la luz, que ya tienen esa gran herramienta, ese gran manual de vida, creo que ahora viene lo que ya pensé hace muchos años, lo tenía en notas, pero que ahora toma cuerpo, ahora se hace físico. Ahora está la herramienta porque ahora es el momento. Y nuevamente, como les decía al principio, que hablábamos de las sincronicidades, todo es perfecto. Todo llega cuando tiene que llegar y todo se madura en el momento exacto donde podemos hacernos comer y alimentarnos de esa fruta que está en el momento justo para que la podamos saborear. Así que, taller de transformación, reseteo, kilómetro cero, es posible de manera seria, de manera comprometida, como me gusta hacer las cosas. En esta charla, lo que quería era explicarles de qué se trata un camino de vida, cómo nos vamos desviando del eje, del centro de nuestro camino de vida, por qué es lo que podemos hacer. Porque vivir y encarnar es muy duro. Son muy difíciles los escollos y las dificultades con las que tenemos que encontrarnos. Vamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Vamos tratando de identificarnos con esos otros y con los vínculos como podemos. ¿Por qué? Porque vamos compensando las heridas que traemos desde el nacimiento. Desde, como les contaba, cuando ya estamos en la panza de mamá. Entonces, si no sanamos estos ocho aspectos, que son los que debilitan nuestra psiquis, que son los que sobrecargan nuestra emoción, y que son los que al final destruyen y lastiman nuestro cuerpo físico, declarando enfermedades, repitiendo síntomas, ¿cómo vamos a hacer para resetear y para comenzar de verdad desde kilómetro cero? Así que, bueno, mis propuestas siempre son profundas, son para hacer trabajos en serio, son para lograr cambios que realmente luzcan en una vida que esté a la altura de lo que queremos vivir. Para frases repetidas y hechas, pueden ir a otro sitio. Este es un lugar comprometido, este es un lugar serio, y todas las personas que me escriben, y todas las personas que están conmigo compartiendo este vivo, y los que lo van a escuchar después, saben que todo lo que les ofrezco es arduo, es intenso, pero es reflexivo. Y que todas esas reflexiones son las que después permiten que ustedes me escriban estos mensajes maravillosos que me escriben, agradeciendo, reconociendo lo que están creciendo. Se crece a fuerza de voluntad, se crece a partir de decidir ser valientes, se crece con ahínco, con fuerza, haciendo grandes esfuerzos, encontrándonos con incomodidades, tocando dolores que habíamos tapado y que tenemos que limpiar para siempre. Yo siempre digo, si tenés una herida en un brazo que está infectada, y vas a un médico, y ese médico sabe que tiene que limpiar hasta el fondo, porque si no, es como ponerle una curita y dejar que esa infección te pueda llegar a otras partes del cuerpo. Entonces, trabajemos en serio. Sé que ustedes están ahí y son grandes valientes. Y vamos a seguir haciendo un montón de charlas, voy a tomarme, si todo va bien, porque la verdad que todo se está dificultando, pero si todo va bien, me voy a tomar unos días de vacaciones y vamos a volver con las charlas en vivo, con los ejercicios de vida, vamos a volver con todas las herramientas y los vivos, porque este año tenemos que lograr, ustedes y yo, terminar diciembre fortalecidos, vivos, reseteados, habiendo hecho un trabajo en serio, con esta oportunidad que nos está dando la vida, con todas estas dificultades y estos límites, especialmente, que estamos sintiendo con esta luna de acuario que Dios mío, donde decimos, vení, vení, límite, vení, porque me vas a mostrar cuál es mi debilidad, me vas a mostrar lo que todavía no pude sanar, me vas a mostrar mi nerviosismo, mi necesidad de libertad, que la voy a poder entender cuanto más paredes me aprisionen, cuantos más límites me aprieten, ahí voy a valorar que lo que quiero es mi libertad, que lo que quiero es estar sana, que lo que quiero es liberarme de mis dolores para siempre, y especialmente vaciar los pensamientos repetitivos, negativos, frustrados, que tiene nuestra cabeza. No nos tenemos que dejar llevar por el entorno negativo, tenemos que recordar que hoy se separan dos grandes mundos, el mundo tuyo, el mundo mío, el mundo consciente, donde sabemos perfectamente qué mundo queremos, y lo venimos haciendo hasta hoy, y lo vamos a plasmar, porque ya está aquí, y el otro mundo limitante, enojado, oscuro, egoísta, que va a seguir queriendo devorarlo todo, pero se van a terminar devorando entre ellos. Capaz que algún sopapo nos comamos en el camino, pum, o nos choquen en el camino, ¿por qué? Porque la violencia a veces afecta al entorno, pero sepamos vos y yo que somos un montón, y que este mundo de conciencia, y que este mundo de receteo, y que este mundo de transformación, es lo que queremos, y para eso estamos trabajando un montón. Herramientas, todas. Se las ofrezco, todas, porque quiero que estén bien. Recuerden que el libro está en digital, a un valor absolutamente accesible para todas las personas en Amazon.com, porque quiero que todos puedan acceder a entender cuál es la línea de tiempo, de qué se trata nuestro cerebro, nuestra mente, de qué se trata nuestro campo emocional, y cuáles son las dificultades que sin saber hemos vivido hasta hoy. Han trabado mucho. Tenemos a veces bloqueos en nuestro trabajo, bloqueos en la imposibilidad de formar pareja. ¿Por qué? Por todos estos pensamientos viejos, limitantes, y por todas estas emociones y estas heridas que lo que hacen es densificar quienes somos. Operar, vincular, conversar, comunicar desde la herida. Entonces, todo lo que el otro expresa, lo hacemos propio. O todo lo que no quiero asumir, lo proyecto en un otro. Dañando los vínculos, generando una y otra vez que me encuentre con lo mismo. Eso se puede sanar desde el seno familiar, ahí está la propuesta, trabajar madre y padre, desde este niño, desde esta niña que tiene que estar fresca, alegre. Otra parte que me encanta también es que tengamos nuestra adolescente también viva, vivo, rebelde, con esa prudencia en la rebeldía, que sea una rebeldía que no se venga contra nosotros, sino que sea una rebeldía que nos permita romper fronteras, que todo sea posible. Así que, como todo es posible, y vos y yo lo vamos a lograr, es este vivo, deseándoles que encuentren su kilómetro cero. Si quieren que yo los guíe, les propongo desde el 9 de septiembre, el taller de transformación. Pueden escribirme ahora mismo por mensaje privado para que yo les dé los horarios y los módulos que explican de qué se va a tratar. Les va a encantar. No se van a desilusionar. Les puedo asegurar que va a ser de una riqueza maravillosa y vamos a poder retroalimentarnos. Primero con el ejercicio que va a ser, obviamente, al principio teórico, pero después vivencial. Y después la posibilidad de sanar desde adentro y de desactivar todos esos patrones que tenemos que nos vienen condenando a hacer lo mismo una y otra vez. Les agradezco mucho. Nos vemos muy prontito. Me voy a tomar unos días, pero voy a estar regalándoles, si Dios quiere, alguna hermosa foto de la naturaleza para que se inspiren, para que viajen conmigo, como me gusta compartirlo y como a ustedes les gusta que yo lo comparta con ustedes. Y decir que no se olviden que si se anotan antes del 15 de agosto van a tener descuentos que son importantes porque a pesar de que es algo individual y va a ser algo virtual por Zoom y es un taller de unos pocos, quiero que la mayor cantidad de las personas que puedan accedan a él. Así que, bueno, ya van a tener muchas noticias mías. Recuerden que hay charlas nuevas en mi canal de YouTube, Claudia de Angelis. Y, bueno, siempre regalándoles todo lo que tengo, la información. Y comenzamos, yo comenzo mi kilómetro cero. Después de mi gran legado, después de todo el trabajo emocional que hice y una vez que receté ya la cabeza del agotamiento que tengo de lo que significó el libro y de lo que después significó el mar de emoción de lo que sucedió con el libro que trepó a la cima en el mismo instante donde yo estaba haciendo la presentación con ustedes. No se los contesto todavía porque fue increíble. De hecho, estaba haciendo la presentación del libro y me entra un llamado y me interrumpe el vivo diciéndome, después supe dos o tres horas después pasada la enorme emoción que mi libro había llegado a número uno en ventas en la librería más importante del mundo en Imagenmenos que Amazon.com Así que, bueno, la emoción me desbordó. Fueron semanas muy fuertes de... Uy, yo sentí como que tenía una central atómica adentro le intenté dar el curso porque esta energía que me atravesó tiene que encontrar su curso y mi humanidad, pobrecita no alcanzó a hacer que este caudal pudiera del todo encontrar nuevamente su equilibrio así que, bueno, para eso me voy a tomar estos días de vacaciones pero, bueno, voy a regalarles paisajes hermosos ojalá sea así, ojalá llegue porque se me está dificultando bastante poder encontrar mis vacaciones y esto es lo que yo les quería decir como muchas veces nosotros proyectamos nuestro kilómetro cero pero sin embargo nuestro entorno, el universo nos está como encerrando con dificultades, con límites con imposibilidades un montón de situaciones que se replican y que por ahí no nos dejan del todo encontrar y empezar en este kilómetro cero yo siento que el kilómetro cero en mi vida es este, es este año después de dejar mi legado y después de sentir que todo lo que desarrollé esta teoría de pensamiento ahora está en manos de quien quiera y sienta que sea parte de su vida así que yo empiezo mi gran kilómetro cero mi segunda mitad de vida y quiero compartirlos con talleres que sean muy nutricios que sean muy valiosos y que les sirvan para mucho les mando un cariño enorme nos vamos a ver muy prontito y gracias por estar y acompañarme siempre chau chau y gracias por estar y acompañarme siempre